Hemos concluido este reto donde me comí 100 nougat. ¡Hola, Gines! ¿Cómo estás el día de hoy? Amigines, como ves, ahorita son las 7 de la noche. ¿Qué hace uno a las 7 de la noche un sábado? Nada más y nada menos que este challenge, este reto... Este reto de comer, bueno, intentar comer 100 chicken nuggets de McDonald's. Ahorita estamos yendo hacia McDonald's y realizar nuestra orden. La cosa es que la mejor opción que estuvimos viendo es de comprar 25 paquetes de 4 chicken nuggets. Que sale más barato que comprar 10 chicken nuggets en un paquete. Salía como a 2.600, ¿verdad? 3.000. Y en cambio, si compras 4, salía a 9.90. Bueno, hacer las matemáticas y sí, nos parece un poco extraño. Así que sí, no sé. ¡Oh, my God! Este hombre que maneja como Toretto regresa. Es que primero tenemos mucho miedo porque vamos a pedir 100 Mc Nuggets a las 7 de la noche. Los vamos a poner a trabajar. Amigines, ojalá que todo salga bien. Estoy segura que nos van a decir que tenemos que esperar como 10, 15 minutos porque es mucho. Un Big Mac, un cuarto de libra con queso y dos papas. Como es el 100 Nuggets Challenge. El Challenge de 100 Nuggets, no de hamburguesa. Siempre arruinan mis planes. ¿Me viene? ¿Hay un carro atrás? Bueno, no importa porque estoy segura que nos va a dejar ahí esperando. La cosa es que ya tengo todo calculado. Yo creo que esto nos va a salir por ahí de 32.000. Ojalá que salga menos. Pues, ¿cuánto decís? 30.000. ¿Incluyendo tu combo y el McFlurry? Ah, no, mentiras. 35.000. Se volvió que íbamos a pedir 100.000. ¿Cuántas creías? 80.000. No, vamos a pedir 100 porque él dice que hagamos el reto de 100.000. Pero podemos hacer pasado. Bueno, sí. Le guardamos lo bien. Hagamos de 80. ¿80 o sea? 80 y ponemos en el thumbnail 100. Ay, hagamos 100, 100, 100, ya qué. ¿También completar la barra? Y me podría dar 25 bolsitas de las de Nuggets, las que traen 4. ¿25 Nuggets de 4? Correcto. ¿Con esa bolsita la de atrás? Con todas, por favor. Bueno, buenas, ¿cómo estás? Es el McFlurry de Oreo original, ¿verdad? Sí, por favor. Y mientras se le va a hacer, ¿te por eso se va a ir allá, caballero? ¿Ya te llevo la orden? Eh, ¿a dónde? No sé si... Allá, en la rayita franca. Ok, está bien. Aquí tengo el McFlurry de Oreo. Ah, ¿cuánto cuesta este? Bro, costó 1.500, 1.600. Como este va a ser un reto de 100, lo vamos a hacer una vez en la vida, a menos que también lo querramos hacer en China. McDonald's, China. Pero por mientras, probemos el McFlurry de Oreo. Estaba antojada desde hace días el McFlurry de Oreo. Oreo. Tiene caramelo. Ah, ok. Es que normalmente tiene chocolate encima, pero un poco. Entonces, el extra es agregarle en el medio chocolate, ¿verdad? Está arreglando ese tanto de exoina. Está un poco adretido. Esto que comí es todo el chocolate. Nada puede fallar con un buen McFlurry de Oreo, ¿cierto? Comítame cuál es tu favorito. Hola, buenas. Este es el pico de su corte. Viene la primera despacio. Sí. Todos esos son los mútuques. Y esta, dos chiquitos en las salsas. Ok, muchas gracias. Muy amable. Híjole, esto está pesadísimo. Esto pesa. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso está pesadísimo. Vayamos a casa. Vamos a pesarlo. Yo diciendo que son cinco kilos y apenas son un kilo setecientos cuarenta y siete. Y ahora sí, saquemos todo esto. Tres, cuatro, cinco, seis. Oh, Dios mío. Pesa tanto que se rompe. Este dieciocho y tres, veinticuatro. Cuando no tienes que hacer un sábado por la noche, hace esto. No, mentira. Ojalá calientes o crujientes. Habían tres. ¿En serio? La toma de nuevo. Habían tres. Las salsas. Híjole. Ah, bueno, servilletas no tantos. Pero sí muchas salsas, ve. Uy, y nos dieron de mostaza picante. Ketchup, salsa agridulce, barbacoa. La gente hace así. ¿Vos lo haces? Ahora sí, amiguinas, iniciemos con el reto. Tenemos que poner cronómetro. Bueno, pongamos el cronómetro a ver cuánto gramos comiendo 100 nuggets. Mi mamá debe estar... Veamos cuántos comemos cada uno, a ver quién gana. Iniciamos, un, dos, tres, ya. Me gusta esta salsa de... Pero yo voy con salsa, o sin salsa. Bueno, esta es mostaza picante. Pero es que hay unas más pequeñas que otras, ¿no? Ve. Me gusta mucho esta salsa. Me gustaría más si picara más. Cuarta. Sexta. ¿Verdad? En realidad, las papas están... Este es que... Miren. Este es so hot, ¿no? Estoy segura que es mi pelo. No sé, yo te saco la... O sea, ya... Yo voy por el sexto. Es por el once. Hagamos un story time. Nunca había comido tantos nuggets en mi vida. Séptimo. Es que tiene que ser así. Ya entendí. La cosa es que cuando estaba muy pequeño... Bueno, no había McDonald's en ese tiempo en Iberia. Entonces, solo había como Burger King y Churches y Papa John's. Entonces, nos llevaban a comer Burger King la mayoría de los domingos. Mi mamá nos llevaba hasta allá. Y por eso, digamos que crecí solo comiendo Burger King. Y él creció comiendo McDonald's. ¿Verdad? Pues no, vamos a patrocinarnos. Estamos comiendo McDonald's en la Burger King. Bueno. Uy, no te conté. En total, todo esto nos salió. En total, pagamos $34,040. Nos costó $24,750 solo las nuggets. Entonces, debemos de hacer este reto a ver en China cuánto nos saldría 100 nuggets. ¿Será que lo hacemos el reto? Sí, con mucha salsa. Y completo. Ay, ya. Este es mi... Creo que es mi octava. Es mi octava. 18. Pues puedes contarle a mi video. Porque estás respirando como... Todos los pómagos sonando. Quiero volver a estos videos de McBank. ¿Será que hacemos más de estos videos o challenges? Comprando todo el menú de McDonald's. Este no lo he comprado aquí, ¿verdad? Pero bueno. No hubiese gustado más esta mostaza si tuviese más picante. Es que no pica. Uy, eso que venía con hambre. La cosa es que en el drive-thru duraron como unos 15 minutos en darnos la orden que estuvimos esperando. Máximo 15 minutos. Ya no puedo, nene. No puedo. No puedo, 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 no puedo Estamos cerca de 40 Es que ese reto era imposible Ahora vamos a regalar todo esto Gracias por ver este video Muchísimas gracias por Ya terminó el video Es que ya terminó Ya no puedo más Yo no estoy yo 50 50 si nos acabamos No me quiero Muchísimas gracias por estar con ellos Espero que sigas viendo los videos Y decime que otro reto hacemos O que menú compramos O que otra cosa Es muy interesante hacer este reto Espero que te haya gustado Y que te hayas divertido Y que hayas comido conmigo Amor